Hola cáncer, bienvenida al horóscopo semanal de Gabinete de Luz.com. ¿Te gustaría ganar una consulta gratis con nuestro equipo de expertos? Suscríbete a nuestro canal de YouTube haciendo clic en suscribir en el margen inferior derecho de este vídeo y compártelo en la red social desde la que lo estés viendo. Todas las semanas sorteamos 5 consultas entre todos los suscritos que hayáis compartido este vídeo. ¡Mucha suerte! En el aspecto económico-laboral, esta semana no te costará leer informes muy detallados y tener que pasar más horas de las que te tocan en tu empresa. Estarás muy predispuesta a hacer todo lo que te pidan. Además, estarás muy concentrada a la hora de tus tareas profesionales y lo más probable es que tus jefes puedan valorar positivamente tu actitud y puede que tengas facilidades para conseguir un ascenso. Y si todavía no tienes empleo, a partir del miércoles es un buen día para que empieces a retocar tu currículum y a presentarlo en otros sitios. Con respecto a la salud, los dolores de cabeza y los mareos pueden ser constantes esta semana, en especial si llevas un ritmo demasiado frenético. Duermes poco y no te cuidas tanto como deberías. Si hace mucho calor, es probable que tengas más dificultades para sufrir algún tipo de desmayo y fuertes molestias en tu cabeza. Procura descansar un poco más e hidrátate lo suficiente para evitar una lipotimia o un golpe de calor. Y ahora, antes de hablar de cómo te va a ir esta semana en el amor, no olvides que las predicciones que aquí te damos son muy generales y en muchas ocasiones necesitarás ampliar más detalles. Tienes a tu disposición nuestro servicio de Evidentes y Tarot en español al número que aparece en pantalla. Descubre tu futuro de forma rápida y sencilla. Y ahora sí, en el amor, puede que te cueste tomar la decisión adecuada sobre lo que realmente deberías hacer en tu vida personal, en estos momentos. Y esta semana, este asunto te va a rondar por la cabeza de una manera constante. Quizás llevas tiempo pensando en algún problema que te está amargando en tu relación de pareja porque sientes que no te deja avanzar y que está bloqueando tu vida en estos momentos. Así que cáncer, coge papel y boli y haz la lista de pros y contras para valorar si te merece o no continuar adelante. Ánimo, hasta la semana que viene.